Desde ahora el Ayuntamiento de Ánsterdam permite practicar sexo en alguno de sus parques. El sexo en público se convierte en el segundo mejor plan para hacer en Ánsterdam. ¿Y el onanismo entrará dentro de esta categoría? ¿Tú sabías que el sexo en público en los parques aquí era ilegal? No tenía esa noticia. ¿Estás a favor de que legalicen el sexo en el Parque San Francisco, por ejemplo? No, estoy absolutamente en contra. ¿Por qué? Porque esto es España. Es decir, si empezamos por ahí puede tirarse de ese hilo y formarse, no digamos un caos, pero puede revolucionarse un poco la situación. ¿Y hay algo de malo en eso? ¿Tú sabías que es ilegal tener sexo en los parques aquí de Asturias? ¿Que es ilegal? No, no lo sabía. ¿Entonces te gustaría tener alguna experiencia parecida? Sí, bueno, ya las tuve. No, es que bueno, yo soy abogado. ¿Debería permitirse el sexo en público en los parques de aquí de Oviedo, de Asturias? Yo creo que sí. ¿Y sin ningún tipo de condiciones? ¿O debería ser como la caquilla de los perros? Después tú recoges. Claro, claro. ¿En esta medida te da maltrato todo tipo de sexo? ¿Tipo el oral, el sadomaso, el tántrico, el onanismo o solo el vulgar y hercular? Hombre, hay cosas que pasan del sexo y es algo más. Puede ser más escandaloso, ¿no? No van a ponerse aquí a darse latigazos. ¿Y sin ningún tipo de condiciones? ¿O debería ser como la caquilla de los perros? Después tú recoges. Claro, claro. Después tú recoges, ¿eh? Yo creo que no. La verdad es que no. ¿De verdad que no? No, no hablan. Tú porque no tienes posibilidades, que si no los demás déjanos. No, 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 sí que tengo posibilidades. ¿Te damos una vuelta y me dices que lugares de aquí son buenos para hacer una fer? Vale, sí, rápido. Yo creo que, bueno, detrás de esas casetas, allí hay como una zona más apartadilla, que hay una casita. ¿Es cómodo? No lo sé. Habrá que probarlo. Por ejemplo, este lugar con las flores, ¿algo tan romántico? Hombre, aquí no estaría mal, lo que pasa que con la verja y las flores, a lo mejor pincha y la arena es un poco sucio. Ya, para la espalda, necesitamos un mantel y unos paloritos allí. La tumbona, porque el mantel igual aplastamos flores y hoy hay que cuidar la naturaleza. ¿Qué me dices aquí debajo de este monumento? Hombre, aquí igual te sientes un poco observado y, no sé, me parece ya un poco fuerte, ¿no? Además, es a la memoria de San Francisco de Asís. No, 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 aquí no, no lo encuentro adecuado. Aquí no te preparo yo el lugar. No, 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 aquí no. Ni siquiera con aquella piedra que a lo mejor oye. A lo mejor la piedra, bueno, para poner ahí la velita, el farol, eso sí, pero bueno. Bueno, ¿y en esta zona aquí con piscina y todo? Pues sí, yo creo que esto es lo idílico. Con la piscinita, aquí te das un baño, luego cenas por aquí. Bueno, yo creo que puede ser perfecto. Tienes toda una plaza entera para ti. Sí, sí, mira, con las flores, bueno, bueno. Puedes traer gente, esto es como una plaza de toros. Traes gente, la pones alrededor y cuando termines te aplaudan. Bueno, no, yo prefiero ir solitario, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Yo creo que aquí es perfecto, es el sitio ideal, con la piscina, sí, 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 ideal, ideal. Mira, montas ahí arriba la mesa, luego bajas, lo adornas todo, así que ya sabes, para conquistar a alguien. Pues estoy visualizando perfectamente, ¿eh? Bueno, después de todo este recorrido sexual, ni siquiera me hemos presentado, soy Alfonso. Yo soy Mónica, ¿qué tal? Encantado, ¿eh? Bueno, pues nada. Me ha encantado de la ruta. Me alegro. No, 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 no Gracias por ver el video.